Y se vuelve absolutamente pertinente una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces, el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco, una suba que estos utilizaron para sí mismos. El Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un crédito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos. El presidente William Teft, el presidente Teft, resolvió el litigio diciendo, hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública. Porque no hay deuda pública si no hay un público, el público, como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA, resulte quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada, irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisada. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lissaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. La democracia retorna de la mano del radical Raúl Alfonsín, con un discurso socialdemócrata. Promete defender los derechos humanos, dar batalla contra la pobreza, y demostrar que con la democracia se estudia, se cura y se come. A el balcón del histórico cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina, la enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. Pero el Estado está en quiebra y es preciso optar. El ministro Grispun propone denunciar la deuda externa y privilegiar el crecimiento. Alfonsín lo considera inviable y cede a la presión del poder. Y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Esto se llama, compatriota, economía de guerra, y es bueno que todos vayamos sacando la conclusión. El drástico ajuste se llama plan austral. Una vez más, millonarios recursos públicos pasarán a los bancos y corporaciones. Alfonsín actúa con un doble discurso. Promete investigar la deuda, pero ordena al presidente del Banco Central legitimarla. Promueve el juicio a las juntas militares por los crímenes de la dictadura y dos años después, las leyes de obediencia debida perdonarán los delitos cometidos bajo órdenes superiores. Es el logro de la insurrección de los oficiales carapintadas. La población sale de sus casas y desafía a los tanques. ¡Nos vamos a ir de la monta! ¡De la monta! ¡Nos vamos a ir de la monta! ¡Nos vamos a ir de la monta! ¡Nos vamos a ir de la monta! Alfonsín absorberá a los golpistas. ¡Compatriotas! ¡Felices Pascuas! ¡Los hombres amotinados han depuesto su actitud! ¡Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada! La derrota electoral del radicalismo acelera la crisis. Un golpe del mercado desata la hiperinflación y se producen saqueos en los supermercados. He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre... Alfonsín debe renunciar seis meses antes de finalizar su mandato. ¡Nos vamos a ir! ¡Nos vamos a ir! El justicialista Carlos Menem llega a la presidencia argentina después de haber gobernado varias veces la provincia de La Rioja, una de las más pobres del país. Su meteórico ascenso coincide con la caída del muro de Berlín y las ideas del consenso de Washington. ¡Nos vamos a ir! De lenguaje franco y gesto de predicador, Menem promete revolución productiva y salariazo. Luce las patillas del viejo caudillo Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. ¡Argentino por el destino de pie! ¡Por los niños pobres que tienen hambre! ¡Por los niños ricos que tienen tristeza! ¡Por los centros sin trabajo! ¡Por los hogares sin techo! ¡Por las mesas sin pan! ¡Por nuestra patria! ¡Yo les quiero que me sigan! ¡Síganme! ¡No me voy a desfraudar! ¡No me voy a desfraudar! ¡No me voy a desfraudar! Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar, Argentina, levántate y anda. Hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo, se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Son los tiempos del supuesto fin de la historia. El discurso único de la globalización y las democracias neoliberales en América Latina. ¡Viva el vacío Carlos Rodríguez! ¡Viva el vacío Carlos Rodríguez! Días después, abandona las patillas y promesas reformistas y traiciona a sus votantes. El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro Alzogaray Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado también una nueva forma de vivir y de pensar aunque todos parezcamos los mismos un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares Impone la ideología de la derrota frente al modelo global Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario Pero la traición no fue solo la de Menem Buena parte de la dirigencia político-sindical tiró por la borda una vida de resistencias Muchos se sentaron en la mesa del arreglo y optaron por indemnizaciones Otros se convirtieron en socios del millonario festín de las privatizaciones ¡Gracias!